Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de PizzasBim. Voy a hacer un vídeo rapidito respondiendo a una pregunta que me habéis dejado que donde lleva el amortiguador la polea del cigüeñal. Bueno esta polea es de un BMW de un 3.010, mirad en la parte de atrás donde va atornillado al cigüeñal, aquí lleva el amortiguador, esto que veis aquí, esto es una goma, metal, goma, metal. Pues esta goma es la que hace la función de amortiguador, para que las vibraciones del motor, digamos del cigüeñal, no se pasen a la correa del alternador, también la llaman correa de servicios y demás. ¿Cómo sabemos si está en buen estado? Pues lo primero que vemos está, por ejemplo, está en muy buen estado, no tiene ninguna grieta, ni fisura, ni nada. Cuando empieza a agrietarse esto, o a veces incluso a rajarse, pues vamos a notar que empieza la correa del alternador, la correa auxiliar, la correa de servicios, bueno, va a empezar a vibrar, vamos a ver que empieza a moverse, es bueno en ese momento cambiar la polea de cigüeñal, porque al final las vibraciones, yo siempre digo que las vibraciones no son buenas para ningún motor, porque al final acaba afectando a partes importantes del motor, repito, si veis que la polea ya que tiene grietas o que tiene fisuras y demás, hay que cambiarla, lo vais a notar estando vuestra precisamente por la, como digo, porque va a vibrar la correa del alternador, a veces compráis una en vez de nueva de segunda mano, fijaros también que lo tenga, que esté en buen estado, porque ya he visto algunas de segunda mano que luego estaban peores que la propia que tenía el vehículo, fijaros en esto, a veces incluso me he encontrado con alguna, que veis, esto, las dos partes están soldadas por dentro y a veces, bueno, pues por la tensión y demás, o por las mismas vibraciones, pueden ser muchas cosas, se acaban separando los dos lados, se rompen esas soldaduras y se sueltan, entonces habría que cambiarla, no serviría, porque esto en realidad son dos piezas que van soldadas por dentro, bueno aquí tenéis el vídeo, si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal,